Querido alumno y alumna, quiero darte la bienvenida a la asignatura El papel de la familia y del entorno social ante la diversidad, perteneciente a la titulación Máster en Atención a Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil y Primaria, en la que estás matriculado. Esta asignatura te servirá para interiorizar que aunque la educación escolar debe promover el desarrollo académico y de capacidades en todo el alumnado, estas últimas deben abordarse desde una perspectiva de responsabilidad compartida con el entorno familiar. Las necesidades educativas especiales no influyen únicamente en los estudiantes, sino también en las familias de estos. A lo largo de los distintos temas de esta asignatura abordaremos el concepto de familia, así como el de discapacidad. También conoceremos los principales rasgos de las familias con algún miembro con discapacidad, las dificultades de la llegada de un hijo con discapacidad a la familia y los conflictos que surgen en su desarrollo. Además, como docentes aprenderemos a reconocer conflictos, abordarlos desde la colaboración y el diálogo con la familia y el alumnado y aprenderemos distintas herramientas para resolverlos en el aula. Este equipo docente espera ofrecerte unos contenidos y actividades motivantes e interesantes que te permitan no solo aprender y desarrollar ciertas competencias, sino también reflexionar en nuestro quehacer diario como docentes que pretenden dar una respuesta educativa inclusiva a todo el alumnado. Bienvenidos.